No mames No mames Amigos Amigos ¿Quién creen que regresa mañana? Después de darse Una girita Amigos Amigos Mañana regresa Mañana regresa el artista El rockstar Mañana regresa Mr. Rockstar Después dijo que después After After The debate I'm gonna Vlog in With a surprise Amigos 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 Por fin Se va a hacer una fiestita de regreso Se va a hacer una fiestita de regreso Pero no Que ya lo va a organizar Ok ok perfecto Ya lo va a organizar Ay que bueno Después de los debates Después de los debates Después de los debates Eso es de los debates